Te deseo mi vida En tu piel voy prendido Todavía me quemas Como aquel primer día Cuando tú me querías En mi cuerpo te siento De la noche hasta el día Y mi abrazo al recuerdo Se apodera del alma Una melancolía Te extraño Como extraña la noche La luna tan viva Yo tan llena de ti Tú mi fruta prohibida No tenerte me ciega Y me siento sin ti Tan solo Te extraño Como extraña la ola A la orilla perdida Como ruja una fiera El dolor de su herida Para tanto extrañarte No me alcanza La vida Sin tu amor Soy mi vida Como un ave perdida Y mi abrazo al recuerdo Se apodera del alma Una melancolía Te extraño Te extraño Como extraña la noche La luna tan viva Yo tan lleno de ti Tú mi fruta prohibida No tenerte me ciega Y me siento sin ti Tan solo Te extraño Como extraña la ola A la orilla perdida Como ruja una fiera El dolor De su herida Para tanto extrañarte No me alcanza La vida No me alcanza La vida No me alcanza Gracias.